hola sequitos 1912 y son ustedes bienvenidos a un vídeo más de splatoon el número 1 porque no tengo la membresía pero bueno pues bueno gente como ustedes podrán recordar el quinto vídeo de este canal fue oficialmente unas partidas en splatoon 1 evidentemente y pues bueno que me trae el día de hoy a jugar aquí pues es platón 2 digo es platón 1 otra vez pues básicamente como ustedes saben este 7 de diciembre sale super smash brothers ultimate y a partir de ese día voy a centrar mi contenido un poco más a la saga super smash brothers entonces se me ocurrió y dije oye y porque no haces un vídeo conmemorando tus inicios en el canal y pues es básicamente lo que voy a hacer la única diferencia es que el día de hoy no voy a estar jugando este en competitivo ya que me ya que está pintas zonas y pues el vídeo anterior que hice de splatoon 1 pues fue igualmente de pintas zonas entonces dije como que no me parece del todo lo indicado entonces lo que voy a hacer es básicamente voy a jugar territorial va verdad me quedé callado para darle emoción y suspenso al asunto pero bueno podemos ver que los lobbies están muy vacíos tristemente yo me acuerdo cuando entraba a jugar splatoon 2 digo splatoon no me confundo bastante saben cuando entraba a jugar splatoon y luego luego se entraba así los 8 de golpe era tan genial no que ahora parece ser que tenemos que esperar y pues bueno tenemos alexa con casi bien naco tenemos leonardo o dj kick oyea espero que ese dj kick esté en mi en mi equipo está to the link está aquí está en japonés está silver y está banana yo quiero a dj q en mi equipo así que este nintendo por favor hazme paro y ponen mi equipo a dj q vamos a ver y si esta pista también está en splatoon 2 vamos a y lo pusieron en el otro equipo en serio que mal pero bueno no te confundas aquí se salta con x yo dije que qué pedo cuál es la canción o no la ubico pero ya como que tarda un poco en empezar pero bueno gente pues la pregunta del día sería a ustedes les gusta la saga de splatoon si les gusta cuál es su saga favorita splatoon 1 o splatoon 2 y hablando de splatoon un saludo para la señorita ame link que como ustedes saben para los que la conocen evidentemente pues ella es súper fanática así de la saga es platún súper súper fanática de la saga de splatoon entonces pues que mejor que conmemorar la conmemorar a ese miembro tan querido del canal pues con un vídeo para ella así que ame link te llevas el vídeo de este día así que espero te diviertas viendo estas partidas de splatoon digo tampoco es que sea tan pro ese va tenemos un camper estaba a punto o sea ya tenía mi pulgar en el stick lo pensaba presionar y empezar a brincar como idiota pero veo que me ganó me ganó el rodillo tristemente a dónde vas bato ahí tenemos el final smash de link y link en super smash no de shield y mail así que pues está padre de ver ahora cúbrete porque muy seguramente me dieron no sé qué estén haciendo no tengo idea de dónde esté mi equipo no tengo idea de qué está haciendo mi equipo pero bueno ahí está voy a venirme por acá a ver qué se le transporta esa morra y pues vale vamos a pintar por acá listo pues bueno como pueden ver ya hemos tomado algo de terreno aquí en el en la base enemiga o yo he logrado tomar terreno porque digo estoy solo tampoco es que haya alguien gente acá y me está ayudando pues a tomar terreno así que bueno pues básicamente no pudo usar el kraken porque qué les digo ahí está y en mi mente ahora escóndete acá ay qué buena qué buena combinación globo y luego me mata y todavía más squid van y miren eso miren eso de los creadores de el armamento de las maricas así se esa es una referencia al vídeo de splatón que les dije que subí hace mucho a ver si hace un año pues llega con nosotros lo que viene siendo los potenciadores de las maricas tres regeneraciones rápidas en serio ese vato ese vato tiene creo que yo muy serios problemas para jugar o no sé muere mucho sabrá dios pero bestia o sea cuatro tres potenciadores de regeneración rápida y luego no vi los subs bien como pueden ver le trae no me mato el plujón venga no mueran vamos 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 equipo vamos equipo vamos equipo ya ganamos ya ganamos lo teníamos dominado esto teníamos dominado el mapa no se hace en pocas palabras nos hicieron los mandados en pocas palabras y mocos ya quedó me parece perfecto como me encantaría que para smashbox ultimate este esa canción de resultados o esa canción cita que sea el victory team neta como me encantaría aunque creo recordar por los gameplays que he visto creo que no es esta tristemente pero si se pudiera y si no es o sea si mis recuerdos me mienten como me encantaría que esa canción este en los result screen del inkling en la victory post de los inkling en smash rush ultimate es que dios qué buena canción o sea no sé a mí me encanta mucho esta canción de hecho esta cancioncita me fácil me gusta más que la canción de victoria de splatoon 2 la neta o sea para mí esa esta canción le hace este manda hacer los mandados a la del splatoon 2 o sea la neta me encanta muchísimo esta esta canción y pues tristemente la la cambiaron para splatoon 2 de hecho perdón no sé si ya lo había mencionado pero a mí en lo personal me gusta más la música de este splatoon que la del splatoon 2 lo único que me gusta de la música de splatoon 2 es este la banda este bottom hooks creo que es la banda como de metal rock con violín es lo único que me gusta de ahí en fuera no me gustó la música de splatoon 2 me gusta más la música de este splatoon puede ser factor nostalgia puede ser la verdad pero pues a mí lo personal me gusta más la música de este juego la única música que siento yo predomina de splatoon 2 es la de la de cómo se llama esta banda que les digo creo que es bottom hook no estoy del todo seguro y también siento que los remixes de este juego por ejemplo lo de la música de la octo expansión bueno 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 ahí ya es otra historia porque la música de la octo expansión está bastante bastante buena yo no he jugado la octo expansión no la pienso comprar de momento ya que tengo que comprar primero los dlc de smash rush ultimate pero yo siento que lo que es este la música de la octo expansión está buenísima buenísima y lo digo o bueno sé porque cuando salió la octo expansión me dio un full playthrough si o sea salió y un güey estaba stream hizo en un stream de principio a fin de la octo expansión y pues yo lo vi evidentemente porque dije pues yo no voy a comprar nunca esto entonces voy a verlo entonces digo a ver que que pasa y en efecto lo vi y dije santo castigo de dios está hermosa la música de la octo expansión está realmente realmente muy buena la música de la octo expansión así que la pregunta del día la segunda pregunta del día sería cuál es su música favorita jejeje ay se me escapó hey tú vuelve aquí ven acá no te puedo ahí está lo siento tengo que hacerlo o sea dios mío estábamos jugando a policías y ladrones congelado eres qué sé yo eran los juegos infantiles los juegos de los niños vamos a pintar esto de acá ya está yo digo que ya con eso soy yo no hay mucha pintura no sé está muy raro uy 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 acá hay tinta de manja y pues sí la verdad es que no sé por qué razón acá tengo la sensibilidad no sé por qué va a entrarse la granada pero bueno pero bueno haz lo que quiera ahí está bien 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 no sé por qué acá me acomodo mucho con demasiada sensibilidad o sea acá los controles de bueno estoy jugando sin controles de movimiento ¿verdad? pero lo que voy es que el apuntado de la cámara con el stick este derecho lo tengo con mucha sensibilidad adiós otra vez amiga esta tipa me va a odiar de que le estoy haciendo focus o algo así pero la verdad es que no le estoy haciendo focus esta morra se está metiendo en mi camino esta bata se está metiendo en mi camino me hubiera gustado que cuando cerraron los splatzes del splatoon 1 hubieran lanzado una actualización para que escuéramos la música de que se escuche en este juego y de hecho hace poco me contaron uy dios mío un cara que o no sé si era este una lanchita de hecho me contaron uy dios mío dios mío dios mío dios mío ahí está bien no me pueden matar ahí está bien 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 me contaron que según con la aplicación del splatnet puta madre este bien pendejo con la aplicación del splatnet o sea la aplicación de mi nintendo switch online la del teléfono según puedes escoger ya la música que suena en splatoon en las partidas de splatoon 2 yo me quedé así de no manches en serio eso estaría muy loco de ver la verdad y me gustaría probarlo y ver qué onda si es cierto o no porque si es lo que me dijeron yo que decir la bestia me dan ganas como de entonearle y ver que si es cierto eso de que ahora tú puedes escoger qué música suena en splatoon 2 pero pues como actualmente no tengo membresía de switch online pues no no puedo ya tengo el saldo suficiente pero me estoy esperando les digo al lanzamiento de smartwatch ultimate para que salga esa cosa porque deseo deseo anhelo y rezo por tener ya smartwatch ultimate y pagar la membresía básicamente básicamente estoy esperando eso y si por si no se dieron cuenta esta es mi combinación principal el aerógrafo que lanza globos y este tiene kraken ya que pues los globos los ocupo en mecanismo de defensa o para pintar rápido paredes para escalar este el aerógrafo pues lo ocupo mucho para pintar porque como ustedes saben y si no lo saben se los digo los aerógrafos son buenos para cubrir terreno o sea son muy buenos pintando esas armas y si le apuntas bien o sea si lo tienes derechito a tu oponente pueden llegar a ser una buena arma para matar y el kraken lo ocupo para escapar o para matar entonces yo lo que siempre hago es lanzar un globo al oponente y luego dispararle con el aerógrafo porque con el globo lo que hago es debilitarlo un poco no tanto y ya con el aerógrafo pues lo mato evidentemente o con el calamar kraken que diga lo que ahora hago es abrirme camino o escapar ya de ahí escapar o atacar ahora si que varía la situación en la que me encuentro y como potenciadores aquí no tengo armas con todos los potenciadores iguales o sea que los tres potenciadores chiquitos sean el mismo creo que solo tengo una arma una ropa que diga con eso pero los potenciadores no me gustaron entonces no lo ocupo y poco más en Splatoon 2 si ya tengo bastante ropa si ya que he gastado mis moluscos en esas cosas que son champiñones de Mario Bros digo se parecen bastante a los champiñones de Mario Bros solamente que pues bueno tienen cabecita de concha de palmeja que se yo que se yo no soy un experto en criaturas acuáticas si no me juzguen y vemos como tarda mucho en encontrar partida y es algo muy triste la situación de Splatoon es muy triste la situación del Splatoon vamos con los colores de Kali vs. Murray somos Kali y ellos son Murray yo quería ser Murray pero bueno ya le hemos uff mi canción favorita del Splatoon esta parte me encanta va a subir un poco el volumen porque este es un cumbión de los buenos lo siento si soy eco pero me vale en estos momentos me vale ah dios como me encanta esta canción oh dios mio bueno siquiera me traje uno ah y tenía nada invisible los potenciadores de las maricas los llamaron muévete vato vamos oh ya va a acabar bien bien no 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 casi 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 ay no lo maté que mal vale ya le voy a bajar a mi tele pues porque esta esta música no me gusta miren a la Kaiden miren a la Kaiden por todos los cielos miren a la Kaiden por todos los cielos perdiendo el tiempo con Kaiden ah se pasa para allá no puede ser no puede ser ahí debí de haber brincado y en corto haberme hecho calamar y haber nadado lejos de allí ah miren ya se movió la Kaiden eso ya la sacaron de la sala que parece ser yo le voy más aquí debe pecar no ahí sigue la Kaiden que digo ya no sirve de nada pues porque ya todo el mapa es de ellos ah miren acá sigue gracias Kaiden gracias por hacernos perder Kaiden ese va ah no esa bata ah no ese bata es Jordan es trapito y tiene el lado invisible la marica te odio Kaiden te odio te odio Kaiden te odio porque porque me haces perder Kaiden o sea yo tengo todas las intenciones del mundo de ganar y tú nada más me haces perder Kaiden vamos a ver cuánto pinto si siquiera pintó algo solo pintó 55 o sea Kaiden a qué estamos jugando o sea el Splatoon verdad pero que gracioso que pero o sea Kaiden debiste de haber pintado aunque sea un poco debiste de haber pintado un poco más te hubieras esforzado un poco Kaiden pues bueno no puede ser Kaiden regresó en serio en serio Kaiden regresó no yo no la quiero en mi equipo esa bata yo no quiero a esa bata en mi equipo saben no me gusta que esté en mi equipo gente que no juega Brando nivel 4 se ve que apenas se compró Splatoon aunque a estas alturas quién se compra Splatoon 1 todavía cuando Splatoon 2 ya lleva un año más de un año en el mercado en las tiendas es como que un poco raro eso pero bueno ahora sí que pues cada quien se ajusta a sus necesidades a sus gastos y a sus necesidades Marlene yo me acuerdo que en la secundaria tenía una maestra que se llama Marlene no me caía bien lo peor es que era mi tutora fue mi tutora creo que 3 años no por favor no por favor fue terrible y esto sigue lento me da tristeza en serio ver que ya no hay gente en Splatoon 1 fue un gran juego fue un fenómeno este juego pero pues ahora no ahora Splatoon 2 llegó y le arrebató el le arrebató la gloria ahí está se completó Anjint 8 vamos a jugar vamos a jugar con Anjint 8 y es la primera vez en todo el video que vamos a jugar acá me sorprende vamos a ver que canción que hay espero que caiga una buena venga 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 esa es la actitud Marlene esa es la actitud necesitamos más jugadores así en esta y también necesitamos gente que pinte la base en territorial ¿por qué? pues porque es de vital importancia en este modo cubrir terreno y no dejar todo esto a lo uy casi me dio mato ahí ok y ya con esto ahora vamos a lo que interesa quien haya lanzado esa cosa la lanzó terrible terrible algo me dice que solo lo lanzó para cubrir para rellenar su tanque porque estuvo muy mal lanzado ah esa es otra cosa luego activo el Kraken únicamente para rellenarme el tanque aunque pues digo eso es una función por defecto de los especiales pero por ejemplo cuando necesito pintura para pelear o algo así activo el Kraken y pues me relleno el tanque y pues sigo sigo pintando o combatiendo depende de la situación en la que me encuentre ah miren ahora si está jugando este Kaiden 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 lo he intentado lo he intentado lo he intentado espera ¿por qué no le di? no mames ok venga esta es una batalla de dioses ok venga me está ganando que es lo peor adiós y no lo lanzó que buena que buena pero que buena hemos destruido a ese a ese rodillo oh hablando del rey de roma y rodillo que es eso adiós rodillo otra vez nos vemos hasta la próxima pues listo sin problema ganamos esta partida eh la verdad es que Splatoon 1 se me da mejor que el 2 no sé por qué pero este Splatoon como que le tengo un poco más de práctica no 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 ni loco ni loco te acerques casi hago una estupidez casi hago una estupidez ok van a salir por acá no 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 uy no puede ser no pueden remontarla tienen dificilísima o tal vez si pueden Kaiden pinta vamos Kaiden vamos Kaiden vamos Kaiden no vamos 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 mantengan terreno perfecto ganamos ganamos o sea no no la vieron venir ahí está 62.5% contra 24.2% nos hacen los mandados y somos puras sin killings mujeres ay ahí la cagué yo soy el único nivel 42 y todos son 50 qué mal hay de vida haber sido yo nivel 50 pero bueno la verdad es que el subir de nivel en este juego es muy lento muy lento realmente tienes que viciarle al splatoon de hecho me gustaría llegar al nivel 50 en este juego pero soy muy lento soy muy lento soy muy lento para subir de nivel rápido en este juego entonces necesito acomodarme y ver cómo le voy a hacer necesito práctica hijo los entrenamientos no mienten ya sé yo intentando imitar la voz del gallo claudio para esta situación y pues bueno viendo el tiempo que llevamos en video yo creo que esta ya va a ser la última partida del combate territorial entonces vamos a ver qué tal nos va en este último reto en este último juego y pues bueno mega girl japonés matías 745 alguien más alguien más de nombre con origen sospechoso serrano salsa serrano no puede ser no nada más faltan dos en serio venga chavos que se puede que se puede necesitamos reclutar dos miembros más pues para echar la última partida ya de splatoon venga falta uno vamos en serio en serio me vas a hacer esperar maldita sea pues parece ser que si me va a hacer esperar ahí está gracias dios un saludo para venus y se va a trabar excelente gracias splatoon no no se trabó no se trabó vale vale me siento tranquilo pues bueno gente así es entonces como damos paso a la última partida del video de splatoon hay demasiado lag entonces siento que hay grandes posibilidades de que esta partida ni siquiera se complete siento que esta partida ni siquiera se va a completar o sea en cualquier momento esto va a colapsar en cualquier momento esto va a colapsar entonces oremos hermanos a que la partida no se caiga porque me pasan estas cosas en video maldita sea no lo entiendo y miren esa era como una shisha y tenía ojos shisha si se llama así como el cigarro que si si se llama así bueno vaya forma de terminar un video vaya forma de terminar un video último si no pues hasta aquí quedó esto neta no hay gente en los servidores de splatoon no puede ser que lamentable es la situación de splatoon 1 o sea que lamentable es la situación del splatoon 1 al menos lo intenta el juego vale al menos al menos hace el intento porque le vaya bien y pues no se que más no se si reír o llorar genial genial no hay gente pues bueno chicos si esta partida no se completa hasta aquí cuede el video porque pues básicamente no podemos prolongar más esto y tampoco quiero pues tenerlos aquí 40 minutos tampoco es la finalidad de los videos así que en caso de que esta partida no se complete aquí corto video y bueno ¿por qué me haces esta cosa nintendo? ¿por qué me haces estas cosas nintendo? terrible pero bueno al menos no sufrí de esto tanto tiempo digo conozco a nintendo y sé que pude sufrir esto más tiempo pero gracias a dios no fue tanto tiempo entonces perfecto digo a mi no me afecta es neta es neta que no me puedes encontrar una persona más pues parece ser que no me puede encontrar una persona más pero bueno chicos esto pinta a que aquí va a quedar esto o sea esto pinta que ya no avanzamos de aquí así que con el final más aleatorio bizarro extraño absurdo estúpido etc voy a dejar el video hasta acá por lo que les digo que espero que les haya gustado este nuevo video de splatoon partidas online para combates territoriales la verdad es que estuvo bastante interesante y bastante absurdo en serio estoy despidiendo el video y me salen con que ya me encuentran alguien en serio en serio no puede ser pero bueno todo apunta que si se va a completar la partida si si se completó venga denle gracias a splatub ese vato splatubi splatubi el salvador del video lo llamaron splatubi ese vato que nombre tan absurdo splatubi es como es como teletubi pero splatun splatubi splatubi dios del splatun el salvador de los del splatun uy dios mio casi uy miren ese bajón de frame dios mio dios mio dios mio vieron ese bajón de frame uy ven acá bastardín ah se fue a ningún ese vato tenía problemas de lag ese vato traía problemas de lag ok no se que gana quedándose allá arriba y más con francotirador que no tiene mucho alcance porque creo que ese modelo de francotirador no tiene mucho rango de alcance entonces como tal tenía que haber bajado por mi pero no lo hizo el vato así que o bueno pero bueno gente pues que que absurdo final splatun salvando el día splatun y lanzar salvando el día ahí está no no grabatedor pro festivo está bien no sé por qué lancé esa granada y pensé que iba a cubrir más terreno pero no cubrió más terreno que no era esta la pista donde estaba ah no es en el campamento arhuana donde está el el pez largote que da electricidad a incópolis ya pensé que era aquí no mentira si es aquí no no recuerdan qué mapa era donde salía el pecesote de incópolis no sé por qué me suena ah era en esta pero era en ese lado en efecto era viendo para allá ah ya lo maté ese por ahí iba a salir ahí está un muy buen guiño una muy buena referencia algo así como las referencias que hay en Pokken que salen los Pokémon legendarios nadando y cosas así entonces muy buena referencia allí y pues bueno uy dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío vámonos le danza una bomba para que muera si no es por el tornado es por mi bomba por mi globo y pues bueno gente pues yo les digo muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video de Splatoon partidas territoriales con Kiktok 1912 soy Kiktos 1912 y nos estaremos viendo hasta la próxima ok ok ¡Gracias!